Porque arrancamos ya con nuestro segmento de farándula y hay buena información para usted que le encanta tanto la farándula. Les cuento que Kylie Jenner celebró sus 22 años en una fiesta espectacular a lo grande. Y cuando digo a lo grande es porque esto fue en un yate en Italia. ¿Te puedes imaginar eso? Por supuesto estaba presente, sencillita hermana, por supuesto estaba presente su madre, su pareja y sus amigos íntimos, aclaró la empresaria, imagínate esto. De hecho, aquí podemos ver imágenes donde vemos el lujo de la celebración de sus 22 años. Se me lleva el mes entero de salario. ¿Verdad? Seguro. Estos arreglos florales, muy elegantes, por supuesto, solamente. Usualmente uno que hace globitos, te digan el número 22. Tres globos, un tape y vaya. Chao, mi amor. Pero en esta ocasión, mira los detalles de la comida, la decoración. O sea, eran flores naturales, ¿ok? De verdad que mucho lujo. La estrella de televisión mostró el regalo que le dio también Travis Scott, su pareja y padre de su hija Stormi. Cae lució un impresionante collar con un dije en forma de labios. ¡Qué belleza! Igual que el diseño de su línea de cosméticos. Tras la celebración... El vestido, el vestido me encanta. Oye, es divino, es como de plumas, de cosas. Con peluche rosado. ¿Verdad? Dice que Kylie compartió una foto también más en su perfil social para agradecer todos los buenos deseos y felicitaciones. Mira este collar, hermana. Es un collar bastante sencillo. Tiene mucho brillo. Es como el retrato de sus labios, ¿será? Yo me pongo ese vestido y me critican. Se lo pone ella y me encanta. Y le queda divino. Oye, sí, mira señores. Ustedes lo saben, ella pues, este año estuvo en la lista de Forbes como la mujer más joven, pues que alcanzó su dinero, su fortuna, supuestamente pues por mérito propio. Lo decimos, yo les digo un solo la palabra supuestamente porque obviamente yo siento que ella la impulsó, su hermana Kim Kardashian, pero me parece excelente. Aquí vemos la que puede, puede, señores. Y la que no, ajá. Que se opere, dice Amael. Oye, Amael, ¿te sabes todos estos dichos? Ahí está, la niña ya se operó, la niña ya pudo, ella es millonaria y ahí está. Wow, sus fans tienen que estar locos. Bueno, feliz cumpleaños si nos están viendo en este momento. Muy bien. Vamos ahora a cambiar de tema. Y es que una de las parejas más famosas de Hollywood y una de las parejas más aclamadas por los años de los años, los siglos de los siglos, para los millennials, pues Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Adivinen. ¿Qué pasó? Hace poco en la cocina de aquí hablábamos de la boda de esta pareja y en menos de un año ellos se han separado, señores. Se acabó el amor entre estas dos celebridades. Está libre el hombre. Que tuvo en su momento su racha de fama, luego tuvieron una separación bastante fuerte en la que ella incluso aparecía llorando de sus conciertos y todos y aparentemente le dedicó el éxito Wrecking Ball que hizo que esta artista pues se catapultara en su carrera con esta nueva imagen. Este videíto no sé si usted la recuerda en la que ella estaba en una bola lanzándose de un lado a otro contra las paredes que decía que el amor pues la había roto, se la dedicaba a Liam Hemsworth, luego se casan y aparentemente en este momento se están separando. ¿Qué pasa, señores? El representante de Miley Cyrus dice que en este momento ellos han decidido separarse y cada quien necesita seguir evolucionando por su lado siendo padres responsables de sus mascotas, como lo ves, ajá, ajá. Y aparentemente a Miley Cyrus ya se le ha visto besando a otra celebridad. Oh my God, yo creo que esa es la parte que más deja en shock a todos los seguidores porque si es bien es cierto, es una pareja que ha sido muy seguida pues por todos sus fans y de hecho siempre ellos marcaban su, ¿sabes? su, su, lo que los hacía únicos como pareja en cada evento que asistían, de hecho en la forma de vestirse, en cómo lucían, el cariño que usaban uno y otro y de repente tú dices, bueno, terminaron, qué sé yo, puede ser mutuo acuerdo o no mutuo acuerdo y cuando escuchas y dices, bueno, ¿sabes qué? Se le encontró besándose con otra celebridad y dices, entonces no entiendo, por qué se llora, señores, por qué está triste si en efecto está cometiendo un error, es como si no estuviese, estuviese decepcionado o no estuviese feliz con la persona que está. Mira, la joven que aparece acá, señores, no es nada más y nada, nada más y nada menos, perdón, que Caitlyn Carter. Esta chica es una blogger y es la persona con la que a ella se le ha visto besándose. Ella dice que ella está en una relación heterogénea y que su esposo aceptaba esto y que ella sigue sintiéndose atraída sexualmente por las mujeres. Ay, mi amor, si usted no quiere a Liam, mándelo acá, que yo le doy amor al caballero. ¿Qué mujer no quisiera hacerle fiel a este caballero? Qué barbaridad. No entiendo a la gente, bueno, qué mujer no se conformaría con Liam. Ay, Dios mío. Señores, ellos apenas se casaron el 23 de diciembre del año pasado. Significa que vea usted, pues, siquiera llegaron sí al año y wow, ella decide dejar aparentemente, bueno, no puedo decir que ella decide dejar a su esposo por esta chica, pero ella lo dice que está pues en una relación heterogénea y que ella todavía se siente cómoda con las mujeres. Ay, Dios mío. Bueno, cambiamos de tema entonces porque tenemos, adivina quién, Karol G deleita a todos sus seguidores con un bailecito en Instagram. ¿No tenemos video por ahí? Oye, mira, mira la fotito. Ahí está. No vamos a colocar el video de Karol G porque es un Instagram story, pero ella pues aparentemente deleitó a todos sus followers con un bailecito súper sexy. Por supuesto, muy sensual y vestida. A la gente le encanta esta chica, ¿no? Sí, es que ella yo creo que tiene como esa parte coqueta, ¿sabes? Que de repente hace, engancha, no sé, siento a todos los seguidores. No engancha, vuelve loco a los seguidores. Exacto, totalmente. Este es un video que tenemos allí de Karol G. Yo tuve la oportunidad de verla en persona aquí en Panamá el año pasado en su festival. 28 años, hermana. Tiene, ¿ok? 28 años. Cantó y bailó al ritmo de su tema Hello. Sencillo que comparte con su amigo el reggaetonero Ozuna. Wow. Ella me encanta, yo siento que ella dentro de todo tiene como una humildad que hace que la gente la quiera, así, de gratis, como se dice, ¿no? Es muy bella, ella me gusta. Es lo máximo. Digo, no es la primera vez que Karol G realiza movimientos sensuales. Wow, mira qué lindo. De hecho, no es la primera vez que Karol G realiza este tipo de videos sensuales, y por supuesto con su vestimenta también, que amerita lo sexy y divina que se ve, pues, también. Bastante característica. Mira que yo, honestamente, dando mi opinión, no soy amante de las artistas de este género. Me gustan otro tipo de cantantes. No me gusta tampoco mucho el estilo. Sin embargo, pude verla en un festival el año pasado aquí en Ciudad de Panamá. No, perdón, este año, en enero. Y sí, la gente la ama, la gente le encanta a esta chica. Como tú dices, ella tiene un carisma bastante único. Y bueno, señores, a buena hora. Además que ella está, ella es de nuestro país vecino Colombia, ¿no? Así es. Y oye, somos mujeres latinas, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Tenemos el sabor. Así que a buena hora. Me encanta. Me encanta. Vamos entonces ya a cerrar nuestras noticias de Farándula. Si usted tiene algún famoso o algún mochinche que usted nos pueda soplar, por favor, escríganos, arroba el ají de tu vida. Y por supuesto, lo conversamos aquí en La Cocina de Ají, Sara. Así es.